Hace tiempo ya que he aprendido que el problema de Palestina y el problema de cualquier lugar del mundo en el que se cometa una injusticia no es de aquel que sufre directamente la injusticia, sino es un problema de todos los que no hacemos nada por paliar esa injusticia, por intentar cambiarla desde donde uno pueda. El pueblo palestino lleva 70 años sufriendo injusticia, 70 años cayendo como hacen los payasos e intentando levantarse. Tendamosle la mano. ¡Gracias!